Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quiero presentarles una forma práctica y fácil de realizar tus pagos Topperware con tu tarjeta de crédito. Bienvenidos. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a www.topperware.com.co Ok, vamos a generar un clic aquí en esta opción que dice Fuerza de Ventas. Aquí por supuesto vamos a colocar nuestro usuario y nuestra contraseña. Es de la siguiente forma. En mi caso, mi contraseña, hemos ingresado a nuestra plataforma para realizar los pedidos. Deslizamos la barra derecha con nuestro mouse hasta la parte de abajo en donde vamos a encontrar esta información. Aquí vamos a encontrar que le debemos a la empresa este valor. El valor de nuestro cupo es este. En este caso, vamos a generar un clic aquí donde dice Pagos en Línea. Y aquí está toda la información que debemos diligenciar de nuestra tarjeta de crédito. Aquí, en este caso, el monto a pagar sería 343.451. En esta opción donde dice Cuenta de Pago, vamos a realizar nuestro pago con tarjeta de crédito en Payood. Ahora bien, aquí vamos a seleccionar tipo de tarjeta de crédito que por defecto será este Payood tarjeta de crédito, sin importar la tarjeta que tú tengas. Escogemos el tipo de franquicia. Si es Visa, si es Master o es American Express. En este caso, voy a escoger mi tarjeta que sería Mastercard. Aquí vamos a digitar el respectivo número de la tarjeta de crédito que es el que ustedes tienen personalizado en sus respectivas tarjetas. En esta opción, vamos a colocar el nombre que aparece en la tarjeta de crédito. En este caso, voy a colocarle J de Jarano. Y el código de seguridad, que ese es un código que ustedes tienen detrás de su tarjeta, es el que deben colocar ahí. Fecha de vencimiento. Luego, aquí te van a preguntar el tipo de cuotas, la cantidad de cuotas en la que vas a realizar el pago. Una vez nos regresamos aquí, cuando hacemos el pago, en esta parte de arriba va a salir un mensaje que indica que tu transacción ha sido realizada correctamente. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Espero que esta información haya sido de total importancia para ti y que sea súper útil y que sea práctico y fácil como Topperware lo sabe hacer. Un abrazo para todos y hasta pronto.